Santo, Santo los negocios de mi rey los conmigo siempre están donde quiera que yo voy el domingo siempre va los negocios de mi rey los conmigo siempre están donde quiera que yo voy el domingo siempre va cuando yo vuelo tanto dar gracias a besar su amor por la vida de hoy por el sol dar gracias a besar su amor cuando se oculta el dolor dar gracias a besar su amor por la vida de hoy por tu amor dar gracias a besar su amor por la vida de hoy los negocios de mi rey conmigo siempre están donde quiera que yo voy el domingo siempre va los negocios de mi rey los conmigo siempre están donde quiera que yo voy el domingo siempre va cuando yo quiero cuando se oculta el dolor cuando se oculta el dolor cuando se oculta el dolor De la gracia por su amor Cuando se oculta De la gracia por su amor Cuando se oculta De la gracia por su amor Nos ha permitido la vida Solo por gracia Estamos en este lugar De la gracia por su amor Y por eso debemos decir adiós Gracias mi amado Por eso es la familia en esta hora de la tarde Dios, Dios Por eso te jeniché a los alabantes en la presencia de Dios Después de la tormenta viene la calma Porque que es que es un momento de pie y que no nos va a encantar En esta hora de la tarde Adora a tu Dios Alaba a la iglesia Adora al hermano Adora al hermano Adora al hermano Adora al hermano Después de la tormenta Tiene la calma Tiene la paz Si Cristo te rodilla Si tú la guías Él me dará No importa que le llore Que el enemigo te haga sufrir El nombre de mi Cristo Sagrado lo que tendrá que oír Ahora te toca dígalo Ahora danza, danza, danza Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Ahora mi nación, ahora te camino por todo el alma rey Ahora tijón, tijón, tijón Ahí te lo vayamos Si tú y yo cantamos Si tú y yo danzamos Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Sobre toda que nos da Y tú y yo cantamos Si tú y yo danzamos Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Sobre toda que nos da Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, delante de Jehová Ahora danza, delante de Jehová Y yo, tijón, tijón Tendremos nuevas fuerzas 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 Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz, amén. Dios ha sido bueno, hermanos, y ahora voy a cantar, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Señor, bendigo la familia que me dieron ese regalo. De verdad, Dios ha sido bueno, hermanos, amén. Bendigo esa familia, que Dios lo bendiga siempre, gloria a Dios. Tal vez yo me olvide, pero más Dios nunca olvida, hermanos, amén, gloria a Jesús. Me dieron ese traje, yo siempre digo, gracias, Señor. Cantamos otra alabanza. Muchas gracias, Señor Jesús, por tus favores hacia mí. Cantamos otra alabanza. Padre, tú eres mi libro de ti. Chalalú. 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 Adorable. Muchas gracias Señor Jesús por tu favor hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendiciones Muchas gracias Señor Jesús por tu favor hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendiciones Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Tan maravilloso Tengo gratitud En mi corazón Pues ha sido grande Tan maravilloso Padre bendiga la familia Que estaba con gracia a Dios Que reciba esta acción de gracia Padre bendiga la familia A mi hermano Manuel La mala emoción Aleluya Chacarás Señor Jesús por tu favor hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendiciones Muchas gracias Señor Jesús por tu favor hacia mí Este día lleno de gozo, lleno de paz y de bendiciones Y en mi corazón Y en mi corazón Tengo gratitud En mi corazón En mi corazón Pues ha sido grande Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Pues ha sido grande Pues ha sido grande Hemos cantado Hemos cantado a Dios hermano Hemos cantado a Dios hermano Fue un privilegio cantar En nombre de Dios Con mi corazón Y en mi corazón Yo de corazón He cantado Dios, me dieron 30 minutos, me quedan dos minutos y dejo ese tiempo ahí hermano, porque ya no hay tanto dos minutos, así que dejamos el tiempo en esta hora, amén.